Con Deli, Alejandro y Quindío, adentro de López, Buenavista, Quindío. En cámaras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Deli, ¿cómo te sientes? Bien. Un pasito adelante, Deli. Muy bien, ahí estamos bien. Voy a contar hasta tres. ¿Me vas a dar bien un poquitico a la niña también? Muy bien, Deli. La conté tres. ¿Lista? Listo. Uno, dos, tres, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Sigue corriendo, Deli, con ganas de ganas. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. ¡Vamos! Gracias, Nelson. Muy bien, Deli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!